Hoy les voy a preparar unas deliciosas gelatinas decoradas para sus fiestas. Voy a utilizar 4 sobres de gelatina sabor mora. Ustedes pueden utilizar el sabor que sea de su agrado. Para preparar las gelatinas voy a utilizar 2 litros de agua. Por lo regular utilizamos 1 litro por cada sobre. Yo voy a utilizar 2 litros por los 4 sobres. Vamos a utilizar 2 cucharadas soperas de gelatina en polvo. Hay gelatina que viene en lámina y otra que viene en polvo. Yo voy a utilizar la que viene en polvo. Un vaso de agua donde voy a poner a hidratar la gelatina. Aquí el agua ya está hirviendo. Le vamos a colocar los 4 sobres de gelatina junto con la grenetina que ya está hidratada. Voy a vaciar el vaso de grenetina. Aquí ya está hirviendo. Lo vamos a dejar hervir durante 3 minutos sin dejar de moverle. Aquí ya transcurrieron los 3 minutos. Le voy a apagar al fuego. Y así como está de caliente lo vamos a licuar con los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar 2 latas de leche evaporada y una lata de leche condensada. Vamos a utilizar 1 litro de leche. ¿Qué leche? La leche que sea de su preferencia. Una barra de queso crema de 190 gramos. Vamos a utilizar 100 vasitos con la capacidad de 50 mililitros. Así como está de caliente lo vamos a licuar con todos los ingredientes. Vamos a utilizar 1 litro de leche. Vamos a utilizar 1 litro de leche. Vamos a utilizar 1 litro de leche. ¡Gracias! Una vez que hayamos llenado los 100 vasitos, los vamos a guardar en el refrigerador para que cuajen. Cuando a ustedes se le corte algo, nada más licúenlo y de esta forma ya no se va a ver cortado. Aquí ya tenemos cuajadas las gelatinas. Para decorar las gelatinas vamos a utilizar crema batida. Aquí tenemos dos tipos de crema. Una que vamos a batir en nuestra batidora y la vamos a colocar en esta manga. La otra ya viene lista nada más para agitarla y decorar. Para decorar encima de la crema vamos a utilizar M&M o granillo decorado. Voy a batir la crema para vaciarla en la manga. La hemos dejado batir por varios minutos. Vamos a vaciar un poco la manga. Y así es como quedan las gelatinas decoradas para sus fiestas. La voy a probar. Les va a encantar esta gelatina. Quedó deliciosa. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!